Hoy de boca en boca ruedas Que su tiempo ya pasó Cuento nada más le queda A él que un tiempo se alabó Le gusta cantar a duro Con el que tenga colegio Que entienda de privilegio De la J y de la U Cuento nada más Cuento nada más Cuento nada más Cuento nada más Mira bien desde que te vi llegar Ahí nada más Te conocí la ventaja Ahí nada más Tú serás buen albañil Ahí nada más Pero a mí no me trabajas Oye bien Cuento nada más Digo yo Cuento nada más Oigan bien Cuento nada más Cuento nada más Oye bien Oye bien A mí me dijo un profeta Ahí nada más Como feliz de rancor Ahí nada más Que para ser buen cantor Ahí nada más Se necesita una enfrenta Oigan bien Cuento nada más Digo yo Cuento nada más Oigan bien Cuento nada más Cuento nada más Oye bien Me gusta cantar a dos Ahí nada más Con el que tenga colegio Ahí nada más Que entienda de privilegio Ahí nada más De la J y de la U Oigan bien Cuento nada más Digo yo Cuento nada más Oigan bien Cuento nada más Lo baila usted Cuento nada más Cuento nada más Lo canto yo Oigan Pacheco Y su nuevo tumba A gozar A gozar A gozar Cuento nada más Cuento nada más Oigan mi son Camará Cuento nada más Pa' que pueda guarachar Cuento nada más Oigan mi son Crucorón Cuento nada más Oigan mi son Sabrosón Cuento nada más Pa' que bailen los pollitos Cuento nada más Oigan mi son Oigan mi son Cuento nada más Cuento nada más Yo te traigo un rico son Cuento nada más Pa' que el ojo se ronco Cuento nada más Digo yo Cuento nada más Oigan bien Cuento nada más Lo baila usted Cuento nada más Cuento nada más Lo canto yo